114 mil contrataciones marcaron para julio un dato de empleabilidad más bajo del esperado para los estados unidos hoy en valor analítico nos acompaña diego pereira economista jefe para américa latina de jp morgan con quien precisamente queremos abordar esos temas empezando por esa proyección que tienen desde jp morgan de un escenario posible de recesión económica en los estados unidos lo ven ustedes efectivamente la información marginal reciente sobre el mercado laboral en eeuu nos hace pensar en una desaceleración o un deterioro del mercado laboral un poco más rápido de lo que habíamos esperado aún así no está en nuestro escenario base de tener una recesión en los eeuu pero sí reconocemos que la probabilidad de tener un entorno recesivo ha aumentado para ilustrarlo cuantitativamente antes veíamos una probabilidad de 25 por ciento de recesión en esta segunda parte del año la elevamos a 35 por ciento por debajo de 50 un poco superior a lo que teníamos antes digo con esta lectura económica del panorama esperan ustedes que la fed ya comience a tomar reacciones y decisiones con respecto a este tema en la conclusión más importante de lo que hemos visto con respecto a la data en el mercado laboral y la performance de los activos de riesgo en semanas anteriores es que ahora nosotros vemos que la fed va a reaccionar dándole un poco más de prioridad a los riesgos asociados al crecimiento y no tanto a los riesgos asociados a la inflación eso nos hace pensar que la fed va a empezar a reducir su tasa de política en septiembre con un corte de 50 puntos básicos y vemos que la fed llevaría más rápido de lo que pensábamos antes su tasa de política a su nivel neutral que es del 3 por ciento nosotros ahora vemos esa convergencia para septiembre del año que viene una postura menos laxa pero alguna menos menos restrictiva de la fed una postura relativamente más laxa de la fed le abre espacio a los bancos centrales emergentes que todavía tienen una tasa real muy alta una postura restrictiva todavía muy importante a tener la opcionalidad de también llegar más rápido a sus tasas centrales aterricemos un poco el escenario a lo local cuál es esa visión económica que tienen desde jp morgan para colombia en lo que tiene que ver con tasas nosotros pensamos que a partir de septiembre en la expectativa de que la fed empiece a recortar de 50 puntos básicos se le abre un espacio al banco de la república para poder acelerar su paso de normalización de la tasa de política pensamos que tiene la opcionalidad de poder empezar a recortar la tasa de a 75 puntos básicos por supuesto la próxima reunión es a finales de septiembre todavía tenemos que constatar que la inflación siga mostrando una una la performance esperada de mayor desaceleración también tenemos que ver cómo viene la actividad económica que vamos a tener datos esta semana pero más allá de eso desde el punto de vista de la economía externa hay una restricción que deja de ser tan importante que es una fed que le da más espacio para que el banco central si así lo pondera este pueda normalizar su tasa de política a un nivel aún a una velocidad un poquito mayor el riesgo fiscal puede tener algún impacto en las inversiones desde nuestro país cuál es esa proyección que tienen ustedes yo diría que un banco central que tiene un poco más de espacio para cortar tasas debería ser en principio relativamente constructivo para lo que tiene que ver con renta fija por supuesto que el mercado y sobre todo desde afuera también se enfatiza mucho lo que tiene que ver con riesgo fiscal en el supuesto de que el riesgo fiscal se va el premio por riesgo asociado potencial riesgo fiscal se mantenga relativamente estable pues bueno la renta fija en colombia debería tener una buena performance y después una posición menos restrictivo en lo monetario también debería ayudar por lo menos a ciertos sectores a estabilizarse y eventualmente a mostrar un desempeño mejor sobre todo aquellos sectores que son más sensibles a la tasa de política monetaria con las tasas de interés entonces por ese lado una postura menos restrictiva se condice con la tasa de crecimiento que tengo para el año que viene 2.7 superior a la de este año es verdad que tenemos que ver cómo se dilucidan los riesgos globales o en particular los riesgos para la economía americana diego pereira economista jefe para américa latina de jv morgan muchísimas gracias por acompañarnos en valor analítico y ustedes pueden encontrar más información relacionada en www.valoranalytic.com